Oye, pero Guerrero somos amigos, weon Se que montaron chelao Pero chelao Oh, lag, lag, lag Me estás atacando Oye, este juego se juega con este ¿Las culiado con mierda? No, no ¿Cómo no, weon? ¿Quién es Martín? Oye, Martina tiene el Smatch Pa' pegarle unos combos en la joroba Ay, caber, pica, chelao Kevin Blue está respaldado Por Arthur y King Tekka ¡Gracias!